Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando Todavía te despertaste casi dormida y me querías decir y no sé qué cosa Pero cambié tu boca con mis besos y así pasaron muchas y muchas horas Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz de los cielos iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir y no sé qué cosa Pero cambié tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir y no sé qué cosa Pero cambié tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Yo me volví a meter en tus brazos y así pasaron Richard ¡Métuntos test de la amor! stat.com 5